Hola viciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de ROX Un juego de 2 a 4 jugadores A partir de 7 años Y con una duración estimada de unos 15 minutos Bien, vamos a ver Lo que nos trae la cajita El contenido principal Del juego son cartas, estas cartas Cuadradas, tenemos de diferentes tipos Tenemos estas que son Cartas de puntuación, vale Serán puntos que nos den al final de la partida Ahora vemos como se utilizan Y cartas con estos símbolos Estos símbolos con un tótem central Y diferentes simbolitos de colores a su alrededor Tenemos un montón de cartas De esta manera ¿Qué más? Tenemos el ojo mágico Que nos servirá para descifrar Cuál es la siguiente carta de la secuencia Ahora vemos para qué sirve Y por último tenemos un reglamento El reglamento creo que está en 7400 idiomas Diferentes, bueno, las reglas en español Básicamente viene siendo esta columnita de aquí ¿De acuerdo? Como podéis ver No tiene mucha dificultad, ¿bien? Veamos cómo se juega Bien, lo primero que tendremos que hacer Será poner todas las cartas De elemento boca arriba En el centro de la mesa No están todas porque no me entran en cámara Pero bueno, ya os hacéis una idea Eso sí, las tenemos que poner Sin ningún tipo de orden Y sin ningún tipo de control De hecho, cuanto más mezclada estén, mejor Tendremos que coger las cartas de puntuación Y barajarlas Y cogemos tantas cartas Como jugadores seamos menos una Si somos dos jugadores Únicamente cogeremos una carta Tres jugadores, dos Y cuatro jugadores, tres cartas Y estas las ponemos boca arriba A un lado de la mesa A la vista de todos los jugadores Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí El resto de cartas de puntuación Las dejamos a un lado Porque se utilizarán más adelante Bien, ROX es un juego De rapidez visual Tendremos que coger cartas Más rápido que los demás jugadores Siguiendo una serie de normas En función de los colores Que tienen en el borde las cartas Tendremos que hacer una serie correcta De seis cartas Y el jugador que primero la consiga Pues cogerá cartas de puntuación Se juegan cinco rondas De la misma manera Y al final de las cinco rondas El jugador que más puntos haya conseguido Será el ganador Bien, ¿cómo funciona esto? Todos los jugadores Tendremos que estar juntos Alrededor de la mesa Y preparados A la voz de ya A la voz de ROX Tendremos que Coger la carta Y ser los primeros En hacer una serie De seis cartas correctas Muy bien Cogeremos una al azar Y la tendremos en nuestra mano Acto seguido Tenemos que mirar Cuál es el color del borde Que más se repite En este caso Podemos ver Azul dos Rojo cuatro Verde dos Amarillo tres Mientras que blanco Tenemos cinco elementos La siguiente carta Que tenemos que coger Tiene que ser una Que su tótem central Sea de color blanco Por ejemplo esta Esto Todos los jugadores a la vez Y con la máxima rapidez posible Claro En este caso Podemos ver Que tenemos Seis blancos Y siete rojos Pues esta vez Una carta roja Aquí que podemos ver Cuatro blancos Mira lo estoy haciendo al azar Pero bueno Blanco Aquí que podemos ver Pues cuatro amarillos Pues amarillo ¿De acuerdo? Siguiendo este patrón Así seguimos jugando Hasta que un jugador Complete su sexta carta Cuando un jugador Complete su sexta carta Grita ROX Y todos los jugadores Pararán inmediatamente No hagáis trampas Que os conozco Ahora Lo que tenemos que hacer Es comprobar Que esta serie Sea correcta Ponemos las cartas De la primera Segunda Tercera Hasta la última Que hayamos conseguido De esta manera Y para ello Utilizaremos el ojo mágico Para el ojo mágico Tendremos que Dar la vuelta a las cartas Si usamos el ojo mágico En el dorso de una carta Podemos ver Que nos muestra El símbolo De la siguiente Que tiene que ser Lógicamente Esta carta Que hemos cogido Nos indicaba Que la siguiente Era de color blanco Por tanto Nos marcará En su parte trasera Aquí codificado Y aquí visto Que la siguiente carta Es de color blanco ¿Qué es correcto? Pues cogemos esta Que nos tiene que poner Un rojo por detrás De esta manera Con el ojo mágico Vamos comprobando ¿Qué es correcto? Pues seguimos comprobando Avanzando Las cartas correspondientes Si nos encontramos Que la serie es incorrecta Pues este jugador No puntúa Y devuelve Todas sus cartas Boca arriba Al centro de la mesa Todos los jugadores De esta manera Iremos comprobando Con el ojo Que nuestra serie Sea correcta El jugador Que tenga La serie más larga Máximo de 6 Cogerá la carta De puntuación Que prefiera Lógicamente La más alta El segundo jugador Con la serie más larga La segunda Y el tercero La tercera El jugador Que vaya último No cogerá carta de puntuación Y ya está El juego es básicamente esto Repartidas todas las cartas De puntuación Mezclamos todas nuestras cartas De color De elemento En el centro de la mesa De la misma manera Y sacamos cartas De puntuación nuevas Que pondremos a un lado De la mesa Jugamos un total De 5 rondas Iguales Y al acabar Estas 5 rondas Los jugadores Sumamos todas las cartas De puntuación Que hayamos ido consiguiendo El jugador Que más puntos tenga Será el ganador Y en eso consiste Rocks Y nada ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad Que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocíais el canal Recuerda suscribirte Para estar atento a más juegos, partidas Y mucho más Por mi parte Poco más hay que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego!